Luego de un riguroso proceso de reacondicionamiento, la barcaza HACAF se prepara para comenzar a recorrer la ruta Cordilleras como parte del servicio marítimo de zonas aisladas litoral norte de la región de Aysén. El sábado 23 de febrero recaló en los muelles de la empresa portuaria de Portomón para recibir los últimos preparativos antes de partir hacia la región de Aysén. La región de Los Lagos fue recibida por la subsecretaria de transportes Gloria Hatt, acompañada por el gerente general de la empresa operadora del servicio naviera austral Marcelo Torres para continuar verificando los pasos de la remodelación de la nave. La autoridad de gobierno indicó que esto va en la base de promover el desarrollo del país, sobre todo en zonas aisladas, lo que se transforma con la entrega de esta nueva barcaza en un cambio importante en las condiciones que existían antes. Es un cambio significativo en tamaño, en calidad, en velocidad y especialmente en calidad de servicio para las personas, en protección a las personas, van a ver ustedes el interior, es un cambio realmente, es un salto cualitativo y eso es lo que el presidente nos pide. Con esto uno puede tener la certeza de vivir en el lugar que quiera, en un lugar alejado y puede viajar con las buenas condiciones que puede tener cualquier otra persona en el país. Eso queremos, que la gente tenga la libertad de elegir dónde vivir y no por vivir lejos, tener servicios más malos. Gloria Hatt agregó que este proyecto cuenta con los recursos Espejo del Transantiago, siendo a su juicio uno de los más importantes que se han promovido, teniendo previsto que la primera semana del mes de marzo comiencen los servicios destinados a los pasajeros. Pero los servicios están previstos que partan en la primera semana de marzo con pasajeros. Por ahora estamos todavía en algunas pruebas, van a ser pruebas de carga para probar las rampas también, la nave también es más rápida, entonces también hay que ver cómo se desempeña con carga, con camiones por ejemplo, y al final ya es la entrada con pasajeros, y ahí esperamos llegar a Puerto Chacabuco con todo listo y dar como el, marcar el hito de que en realidad las condiciones de viaje son otras. Se señaló que con esta nueva barcaza un amplio número de familias de zonas aisladas correspondientes a las zonas del litoral norte de la región de Aysén se verán beneficiadas. Bueno, por de pronto toda la región de Aysén tiene un beneficio directo acá, porque es la conectividad, es una de las formas de conexión más importantes que tienen todos los habitantes de Aysén con esta región y con los centros urbanos más grandes, así que no tiene muchos límites, es realmente una cantidad muy importante de gente y estamos ampliando la capacidad, quiero decir que estamos pasando aquí de una capacidad de 175 pasajeros aproximadamente a casi 270 de ese orden. La nave pasa de una velocidad que operaba antiguamente de 8,2 nudos a 12,5 nudos, o sea, es un cambio realmente importante, así que yo creo que todo esto se va a notar. Fabricadas en astilleros griegos en el 2002, la HACAF se acondicionó especialmente para operar en la zona, contará con mejoras en los espacios para los pasajeros y la tripulación, habilitación de cafetería, comedor para 40 personas, modernos baños, butacamas tipo pullman, asientos para personas con discapacidad y bodega de equipaje.